Hey, what's up? Es jueves. Mañana de jueves es mañana de tianguis y esta vez ustedes vienen conmigo, vamos por unos buenos tacos sudados, tacos de canasta, tacos al vapor, como los conozcan, el chiste es que vamos a comer rico. Uno de cada uno, y luego uno de carne repetido. ¿Hora sin ayudarte? Sí, ahora no. Ahora ya quieren descansar como ya es la última semana. Los días de las mañanas. Un poquito más tiempo. Un poquito más tiempo. C guarantee que el pan está en los cansados. Un poquito más tiempo aquí. Un poquito más. Ya lo mejor, bien. Deja, ya ya. Deja, ya de verdad. Te devo citarme. Está bien, no. Esté bien, no. ¡Cort! Primero quiero saber ¿Por qué Quiere Bueno, el fin de tu página ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde surgió? El nombre En la serie De Guaycola Hay un ladrón de arte Que se topa con el FBI Y entonces se hace cuenta Que le dice ¿Cómo se llama usted? Y obviamente le tiene que dar un nombre falso Y le dice Soy Dante Dante Habersham Entonces Como ese ladrón de arte dentro de la serie Es como mi personaje favorito Pues inicialmente hice un Twitter Que se llamaba Dante Habersham Pero con el tiempo la gente me decía ¿Qué onda Dante? ¿Qué onda Dante? ¿Qué onda Dante? Y entonces no me gustó No, era por ahí Y quité el Dante y dejé el Habersham Y me sentía más cómodo Entonces así quedó Pero todo es gracias a la serie White Collar Y a Mossy de White Collar Era una gran duda que yo tenía Porque no sabía por qué te llamabas así Pues sí Me gusta eso Me gusta ¿Qué más te puedo preguntar? No sé, es tu entrevista No preparé nada No soy profesional Solo se me ocurrió preguntar por el fan Pues Vamos a hacer que tus fans te conozcan Ajá Porque hiciste un video acerca de las cosas que te gustan Entonces ¿Cuál? ¿No? No, no ¿Lo imaginé? Debería tener uno pero no lo he hecho Ah, ok Bueno, ¿vas a tener uno? Voy a tener uno Sí Yo lo sé Sí Este Primero ¿Puedo no publicar esto hasta que edite el video de las cosas que me gustan? Sí, eso lo tienes que hacer Ah, ¿cuántos años tienes? Treinta y tres La edad de Cristo Treinta y tres Si muere este año queda claro que soy un mesías ¿Use treinta y tres? Usen mis enseñanzas de YouTube para seguir mi doctrina Ok Ajá ¿Por qué hacer videos para YouTube? Porque soy licenciado en ciencias de la comunicación Y creo que todo licenciado en ciencias de la comunicación O personas que estamos relacionadas con los medios de comunicación Sería como una especie de pecado o de error El hecho de no estar produciendo algo Ya que hoy en día es tan fácil exponer las cosas que piensas, sientes o tienes que decir Entonces, pues es algo así como que siento que es una responsabilidad social Pero es un rollo muy mío, pues o sea, nadie me lo ha reclamado Nunca he ido por la calle y me han dicho ¡Ey güey! ¿Qué pedo? Tienes que hacer videos, cuto No, nunca ha pasado Estaría muy cómico si hiciera Ajá, ponte a hacer videos, cabrón Es que eres comunicador, órale puto Es como si alguien llegara, órale puto, hacer alitas No Haces muy buenos alitas Gracias Deberías dedicarte a hacer alitas Debería dedicarme a hacer alitas También hago bien del baño, podemos dedicarme a hacer del baño No, eso no hace beneficio a nadie Hago como dinosaurio ¡No, no! ¡Qué asco! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve Pero siento que hay en mí algo que cambió ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué cambió? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué cambió? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué cambió? Tan cansada de ver las canciones de amor Siempre arruiné un final feliz Bien sabemos que la vida nunca funciona así